Nuevo aumento o en noviembre de 2022. ¿Qué va a pasar con el cobro de la Asignación Universal por Hijo? En las últimas horas comenzó a circular con fuerza el rumor de un nuevo aumento extra para todos los beneficiarios del Plan Social de la AUH de ANSES. Se trata de una medida adicional debido a que el IFE 5 no es compatible con el cobro de la AUH. Luego de los reclamos por parte de las madres que reciben la ayuda social del gobierno, la ANSES está estudiando realizar un nuevo aumento adicional al cobro por hijo sumado a un bono de fin de año en diciembre. Los titulares de Asignación Universal por Hijo, AUH, cobran el complemento leche del Plan Mil Días, por 1.063 pesos y la tarjeta alimentar que va desde 9.000 pesos a 18.000 pesos. En noviembre próximo se pagará la primer cuota de 22.500 pesos del IFE 5, e igual monto en diciembre de 2022. Los jubilados y pensionados que perciban un haber mínimo cobrarán junto con sus haberes la tercera cuota del bono de 7 pesos y el aumento del 15,53% por ley de movilidad jubilatoria. Este porcentaje que también impactó en otras asignaciones se modificará en diciembre próximo, cuando se abonará un nuevo incremento. Por otra parte, en noviembre comienza el pago de un bono de 45.000 pesos, conocido como IFE 5 destinado a los sectores de menos recursos que no tengan propiedades, trabajo formal y que no reciban ayuda del Estado. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias, adiós. ¡Suscríbete al canal!